Ha trascendido en la sociedad. Ha trascendido, pero no para ser canciller, pues. Y el presidente mismo la votó y le dijo a la cancillería momias cocteleras, pero después la nombró, es lo que yo no entiendo, embajadora ante el OEA y hoy es ministra de patrimonio. Quizás ella debería ser ministra de cultura, por ese lado. Después nombra a la señora Salvador, que tampoco tenía idea, porque el padre, el doctor Salvador Lara, que es historiador y no diplomático, fue canciller en la época del triunvirato militar. Quizás pensó que esas cosas se traspasan, se heredan. La nombre y después la saca. Después nombra a Fandelfarconi, que tampoco conocía porque él era economista, pero parece que era un hombre estudioso, comenzó a involucrarse. Por lo menos se asesoró, porque tenía alrededor a diplomáticos de carrera. Sí, sí. No, y parece que era estudioso, hay que reconocerlo. Ya. Pero después lo vota también. Y ahora pone a un hábil político como es Patiño, muy cercano a él, que yo espero, aspiro, que ya no se cometan más barbaridades. Ahora, sobre este mismo tema, yo quiero insistir por el asunto de la posición de Francisco Proaño. Cuando un país nombra a su embajador ante la OEA, es obvio que obedece al gobierno, obedece al canciller, o por lo menos coordina, ¿no?, las políticas internacionales, lo que se va a decir, las posiciones del país, en cualquiera que sea la situación analizada y la votación. Pero cuando a ese embajador se lo nombra presidente del Consejo Permanente, ¿a quién obedece finalmente, al organismo, o sigue obedeciendo al canciller? En las políticas que le competen al Ecuador, él obedece al canciller y al presidente. Pero, como presidente del Consejo, que es un alto honor, que se le ha concedido al Ecuador, él tenía que estar ligado a los reglamentos. No se podía salir de los reglamentos, y usted entenderá, ingeniero, que ni el presidente ni el canciller le pueden pedir a alguien que viole los reglamentos, por más representante que sea. De acuerdo. Es decir, él se saca la camiseta de Ecuador en ese momento y se pone la de la OEA. Él es el presidente del Consejo, como lo fue Diego Cordobés cuando fue subsecretario de las Naciones Unidas en la ONU. Y distinguidos funcionarios. Mire, ingeniero, en la cancillería hay distinguidos funcionarios. Por ejemplo, el embajador, o han existido, Marcelo Fernández de Córdoba, que yo me acuerdo en este momento, el embajador Jaime Marchand, el embajador Manolo Pesantes. Han existido malos también. Obviamente, pero son la minoría. La mayoría que yo conocí, por ejemplo, conocí un embajador Chávez, que cuando yo era subsecretario y él era director de pasaportes en Quito, se me presentó aquí a querer ordenar sobre los funcionarios de Guayaquil, y yo le llamé la atención. Pero la mayoría, como lo digo, el embajador Marchand, el embajador Pesantes, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, de los que en este momento me acuerdo, la mayoría son positivos. Entonces, el asunto es hacer trabajar a los buenos y quitar a los malos, que son mínimos. Pero parece que están haciendo una cacería de brujas. Quiera Dios que toda reforma vaya en beneficio de la cancillería. Doctor Carlos Estarellas, dentro de este mismo tema, hay otra faceta, cuando nuestro canciller Ricardo Patiño debería ser imparcial, pienso yo, mi opinión de ciudadano que no soy experto en derecho internacional. Pero le tanto que conoce, así. Claro, pero él, al momento de dirimir, por decir así, su posición ante la amistad que hay con Hugo Chávez, y la amistad que debería existir con Colombia, porque Colombia es nuestro vecino, país hermano, ¿cómo ve cuando en algún instante se nota que Ricardo Patiño estaría más pensando en una amistad con Hugo Chávez que en las relaciones con Colombia? ¿Hay o no esa percepción? Yo no sé si Patiño como tal, o el presidente, o el gobierno, pero lo que sí es claro es que nuestra política internacional no puede depender de Venezuela. Alguna vez le preguntaron a Disraeli, primer ministro inglés, ¿cuáles son los países amigos de Inglaterra? Pensando que iba a decir tal, 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 y dijo, los países amigos de Inglaterra son los que están con los intereses de Inglaterra. Nada más. Es decir, nosotros no podemos depender de lo que diga Chávez, o de lo que diga cualquier otro estado. Nuestros intereses son los más importantes. Y me da la impresión, ingeniero, que no tenemos una línea clara. Fíjese usted en el problema entre Perú y Chile sobre la línea marítima, tampoco vemos una línea clara. Precisamente le iba a preguntar por ahí, porque somos amigos de Chile, en teoría, y con Perú hemos tenido inconvenientes, pero hay un instante en que hay dos países confrontándose, posición de Ecuador, muy difícil. Es que quizás no conocen. Yo creo que lo que pasa es que el gobierno no conoce. Hay una declaración, que es la declaración de Santiago, de 1952, que la firman tres estados, ampliando el mar territorial, de 12 millas a 200 millas. Ahí también se establece la frontera marítima. El Ecuador posteriormente cierra el problema con el Perú, pero se olvida de cerrar la frontera marítima. Y Perú demanda a Chile, porque Perú dice que la línea es la bisectriz, y Chile dice que la línea es el paralelo. Pero, si eso llega a pasar y gana Perú, ¿qué garantía tenemos que mañana no nos apliquen a nosotros? Porque ya hay un historiador que se llama Mercado Jarrín, que dijo que se nos debe aplicar la línea bisectriz, y que ellos llegan hasta el Golfo de Guayaquil. Entonces el Ecuador debería prepararse. La corte le dice a Ecuador cuál es su posición. Ecuador no contesta. De repente el presidente Correa, que le encanta viajar, entre paréntesis, se va al Perú. Es el presidente que más ha viajado. Se va al Perú. Y le pregunta el señor García, Alan García, ¿tienes algún problema con el Ecuador? Le dice no. ¿Con la línea marítima no? Entonces le dice, dame una carta. Pero usted entenderá, ingeniero, como hombre culto, ¿qué es? Que la carta no es nada, pues. La carta es para otro tipo de acciones. Debió decir, firmemos un tratado. Y los mismos peruanos, en los diarios del Perú, que yo los pude ver por internet, decían, si García firma la carta es cuestión de García. Es política de García, no del Perú. Porque deja de ser presidente García y dicen, el Perú no dijo eso. Mañana gana Perú. ¿Qué garantía hay de que a nosotros no nos apliquen la línea? Por un lado. Por otro lado, como usted bien señala, históricamente, Chile ha sido el país que siempre ha estado con nosotros en el conflicto que tuvimos y que gracias a Dios terminó con el Perú. Y en lugar de estar en el medio y decir nuestra posición no es con el uno o con el otro, hemos dado internacionalmente la percepción de que estamos con Perú. Entonces yo pienso, ingeniero, que no es, de ningún momento dudo, pues que vaya a ser falta de patriotismo o alguna cosa por el estilo, sino es más desconocimiento. Yo pienso que es un gran desconocimiento. No hay profesionales en la Cancillería. No hay profesionales, no hay, por un lado, los diplomáticos que valen, los han hecho un lado. La mayoría, tengo entendido, que se ha jubilado. Por otro lado, no ponen estudiosos en esto, sino que ponen amigos o agnados, agnados. Cuando usted dijo hace un momento que Disraeli puso el ejemplo de las conveniencias o los intereses, puede haber intereses económicos, puede haber intereses políticos. ¿Será acaso que, por ejemplo, con Venezuela, más importa el interés político? Yo no sé hasta dónde, créamelo, porque el presidente Correa es un hombre inteligente. Yo tengo ese concepto, lo conocí en la Universidad Católica, y yo esperaba más de él como presidente de la República. Quizás tantos problemas, quizás falta de experiencia, pero esos quizás, quizás van sumando y nos está llevando. El otro día veía una canción por internet de una novela antigua que se llamaba Por estas calles. No sé si usted alguna vez vio, que es la situación de Venezuela antes de Chávez. Desgobierno, descontrol, delincuencia, secuestros. Y al ver esta canción decía, este podría ser un título para un artículo de lo que ocurre en el Ecuador, por estas calles. Porque hay una serie de males, parece que los ecuatorianos estamos más divididos que unidos, parece que no tenemos un sentido común. y se ha perdido el sentido común, que es el más común de los sentidos. Sí, inclusive ayer se habló que era patriótico el no haber dado quórum para discutir la ley de hidrocarburos. O sea, se nos están cambiando hasta el día.